Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lorena y esta piojita peluda se llama Candy. El día de hoy les traigo el último haul de Candy del 2018. No te olvides de suscribir por favor y seguirnos por nuestras redes sociales. Vamos a comenzar primero con lo que es ropita. Miren, mi amiga Evelina desde Perú, en Arequipa, me envió esta camiseta de la selección peruana para Candy. Ya saben los que me siguen, yo no tenía ninguna camiseta que representara mi país en mi perrita. Aunque Candy no es peruana, es aquí americanita, pero tiene el estómago peruano, señores y señores. Así que tenía que tener su camiseta y le queda pintadita. Gracias, amiga. Por acá les tengo otro trajecito. Este lo hicimos aquí en el canal. Ya saben, hacemos DIYs a veces y es un vestidito para Navidad. Está hecho a mano, reciclado. No te preocupes, el DIY va a estar abajo en la cajita de descripción. Es más, todos los artículos que van a ver, toda la información de los artículos va a estar abajo en la cajita de descripción. También mi esposo compró estas bandanas que no son de perro, ¿ok? Son para bebé humano. Sí, señores y señoras. Nosotros somos medios loquitos. Nos gusta como que acoplar las cosas de humanos para Candy. Así nos ahorramos un poquito de dinero porque una bandana para perro cuesta bastante, al menos aquí. Y al menos yo también la puedo hacer, pero a veces vemos tan bonitas las bandanas que, bueno, Cristian se las compró. Y se las pongo, ya saben, para salir a pasear, cuando vamos de viaje, cuando quiero hacer una foto, cuando grabamos. Y ahora en este caso quiero que vean cómo le queda de perfecta. Así que anímense a comprar baberos para humanos y adaptenlos a sus perritos. Ahora vamos a ver algunos regalitos especiales. Este regalito de aquí es un unicornio rosadito súper lindo. Tiene un pitito ahí abajo, otro pitito por arriba, suena por todos lados. Nos lo regaló nuestra amiga Vilma con sus perritos Kencho y Kuki. Y cuando fuimos a visitarlos a Kendall hace un tiempo atrás. Y este regalo le encantó a Candy, los amaquea cuando se agarra con él. Uf, durísimo. Este es un regalito muy especial también como todos. Nos lo envió nuestra amiga Sheila Torres desde Bolivia. Desde Bolivia viajó hasta Orlando, Estados Unidos. Y desde Orlando se vino hasta acá, hasta la ciudad de Hollywood. Que es una dirección que me prestan para recibir regalitos a veces o cartitas. Lo que ustedes quieran enviarme. Así que miren, ella misma lo diseñó, ella lo hizo, lo pintó. Todo está hecho a mano. De verdad Sheila, muchísimas gracias. Nos encanta. Y lo voy a colocar en el área de comida de Candy. Mi tío Julio me envió también este retazo de tela desde Perú. Y es para hacer algún traje especial para Candy típico peruano. Me encantaron los colores. Me mandó las fotos. Logramos decidir algo y me mandó este trocito de tela. Y pronto voy a hacer un DIY. Pasen mis ideas por abajo en la cajita de comentarios, porfa. Ahora vamos a ver artículos de higiene. Ya saben que yo no utilizo para nada shampoos blanqueadores en el pelo de Candy. Pero voy a empezar a usarlos. Por eso he comprado esta marca que es 4 en 1. Voy a empezar como a tener más cuidado con el pelo de Candy a partir de ahora. Así que vamos a empezar a utilizar este tipo de blanqueadores para perros blancos. Pero que no sean abrasivos. La información del shampoo que acaban de ver va a estar abajo en la cajita de descripción. Y también adicionalmente he comprado este que es más profesional. Y también es natural. No es abrasivo como otras marcas que son muy fuertes. Como que si fuera cloro o algo así para blanquear el perro de nuestros perros. Yo no lo utilizo. No me hace falta porque yo todos los aseos que hago con Candy. Que están documentados aquí en el canal. Todo es natural. Así que vamos a empezar a tener el pelo como que de Candy. Usando este tipo de productos blanqueadores que son específicos para su pelaje. He comprado este nuevo cepillo dental para Candy. Que es como que ecológico o algo así. Vamos a salvar el planeta. No es plástico. Es de bambú. Miren es súper suavecito. Y no es para perros específicamente. Es para bebés humanos. Pero se puede utilizar con los perritos. También un día de emergencia pasamos por la tienda. Y tuve que comprar pañitos. Así que me dediqué a buscar, a leer. Y encontré estos que son naturales. Que tienen aloe vera. Y que tiene como una fragancia bien suavecita. Como que hay hierba luisa. Así que me encantaron. Los usé. Mira. 3.99 en Marshalls en la tienda. Así que los compré de emergencia. Para limpiar las patas de Candy que estaban embarradas. Y también su hociquito después de haber ido al parque. Y teníamos que ir a otro lugar. Así que bueno, las compré. Ya saben, yo no soy fan de las toallitas húmedas. Pero las voy a tener por si acaso. Ahora vamos a hablar acerca de galletas. Esta es su marca preferida. No se preocupen. Todos estos productos van a estar abajo en la cajita de descripción. La website. Y todos los datos. Estas galletas son las favoritas de Candy. Nos las regalaron por su cumpleaños de Candy. Que es el 12 de octubre. Me llegó un cupón donde decía que teníamos unas galletas de regalo para Candy por su cumpleaños de la marca Hills. Y esta marca es natural. Me encanta. No tiene nada de aditivos artificiales. Ya saben que yo cuido mucho la alimentación de la piojita peluda. También ordené estas galletas. Que son divinas. Nada más comerlas. Hasta ahora ni siquiera las he abierto para que Candy las pruebe. Es un huevo con un bacon. Pero de galleta. No se preocupen. Que la web de ellos. El Instagram y todo. Te voy a dejar abajo en la cajita de información. Todo. Todo. También en la caja vienen los ingredientes. Y no tienen nada artificial. Ahora vamos con el arnés y correa. Que hemos comprado nuevo para Candy. Ya por redes sociales. Todos los que nos siguen ya saben. Esta bolsita para el popo no vino incluida. Solamente la correa está súper larga. De cinco pies. Que te la voy a enseñar ahí. Vino aquí. Por separado. Solamente guardé una etiqueta para que la vieran. Ahora el arnés. Ya saben Candy no puede usar collar. Porque tiene su tráquea delicada. La marca es César Milan. La información va a estar abajo en la cajita de información. Igual. Tiene el cierre ahí. Y es súper fuerte. Me encanta. No la hace toser. No la ahorca. Está súper práctico. Candy ya se ha acostumbrado bastante. Miren. Es resistente. Me encanta. Y la correa es un poquito más larga. La correa viene así como que en un estuchito. Tuchito. Y el arnés viene aparte. Me costaron cinco dólares cada uno. Y ya saben. Los que nos siguen por redes sociales y nuestras Insta Stories. Todos me dijeron. Lorena por favor. Cómprale la mochilita. Regresamos a la tienda. Y Cristian se la compró. Sí. Ya saben. Porque yo no compro nada para Candy. A veces queme a mi lapsus por ahí. Y le compro alguito. Pero es esta mochilita especial para perros. Para ponerle su agüita. Poner sus pañitos húmedos. Sus galletitas. Una bolsita con su comidita. Y me encanta porque es un arnés. No es simplemente una mochila. Viene el cosito ahí para poner el arnés. Así que le he puesto la correa del anterior set de arnés que tenía Candy. Y miren. Vamos a probársela. Tiene un broche ahí en una patita. Broche en el otro. Lo puedes ajustar a la medida de tu perrito. Y también tiene uno en su cinturita. Le pones la correa y ya. Ya está tu perrito para irse al colegio. Ay no mentira. Ay me da como que cosa. Porque yo no acostumbro a ponerle cosas grandes a Candy. Pero por la monería. Para tener ahí. Que se vea linda para las fotitos. Y esto de con el canal. Está bien. Así que la vamos a premiar a Candy. Le doy la orden que se siente ahí. Y que espere pacientemente su galleta preferida. Le estoy dando dos galletones. Dios mío. Solo porque hemos grabado para ustedes. Solamente por eso. Porque ya saben que a Candy con galletas. No. Hay que alimentarla bien. Las galletas son premios nada más. Bueno vamos a ponerle el arnés de siempre. Y ya casi llegamos al final. Y antes de despedirme. Quería invitarlos a suscribirse nuevamente. Y seguirnos por nuestras redes sociales. Para que no se pierdan ningún chismecito caliente con nosotras por allá. Los invito a ver mis recetas los días miércoles. Tengo recetas para ti peruanas y variadas. Donde Candy también me acompaña probando un bocadito. Y ella tiene todos los sábados videos nuevos para ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.